¿Cómo va, mi hijo? Yo lo voy a extrañar mucho, mamá. Cuando tenía nueve o diez añitos, ¿te acuerdas cómo corrían con esas bicicletas? Se iban para arriba, para las montañas y desaparecían. Así pasaban las horas y el día entero. Hombre, los llamábamos. Parecíamos locas llamándolos por todas partes. Hasta que finalmente aparecían. María, hombre. ¿Dónde estaban? ¿A dónde se fueron, mi hijo? Los regañaba yo. En las montañas, mamá. Más arriba de las nubes, tía. Decía Gustavo, riéndose. Él siempre quería ir más lejos. Siempre quiso. Pero con vos. No se suponía que iba a terminarse.